Aquí se acostumbra a hacer lo que un funcionario se le antoja hacer y eso te hace un montón. No escuchan a los que están dentro del sector que son los que conocemos, que cuesta ponerse de acuerdo. Pero como no se escucha y tú tienes que llegar a hacer valer tu puesto, tú inventas cualquier tonteo y no. ¿Cuál es el nivel de relación que tienen ustedes con el actual ministerio? Ninguna, aparte de que cuando fue el accidente en los procederos, nos llamaron de inmediato dos reuniones en las cuales ni siquiera hubo un acta de lo que dijimos o de los acuerdos y se acabó todo. Pero eso que pasó ahí puede volver a pasar, puede volver a pasar. ¿Y por qué no nos volvimos a reunir para ir poniendo los puntos que no se pueden entrar a San Salvador? Yo le dije, señor ministro, los procederos no es una calle que puedan prohibir porque tiene conexión con la calle que va hacia Comalapas, Zacatecoluca, etc. Etcétera, etc.